Señor, Señor, el ador de vida, que proceder el Padre de la Iglesia, que con el Padre de la Iglesia, que con aquella misma adoración en la Iglesia, y que con todos los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, capón de creación en el Padre. Confieso que no solo bautismo, pero en el mandato de los pecados, espero la resurrección de los hermanos de la Iglesia.